Buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente en el QI TV, cada día más vistos según informan aquí con todas sus procesadoras virtuales y esta vez tal como hemos anunciado en el Facebook y en el blog, tenemos a un invitado que mucha gente conoce, que a mucha gente ha alegrado que venga y que es Julio Carrión Cueva, más conocido como Carri. Bienvenido Carri. Gracias Juancito, gracias a la mula. Aquí estamos con los muleros para conversar sobre lo que haces, sobre lo que hacemos también, en qué consiste este arte nuestro y para de esa manera responder algunas preguntas sencillas, pero digamos que se repiten mucho, que nos hacen a veces los padres y es, si esto da para vivir. Algunos se preocupan por sus hijos que tienen a veces las ganas de darle a los dibujitos. Yo siempre digo que en toda carrera y de toda carrera se puede vivir. En toda carrera podemos llegar a destacar, si nos dedicamos a ella, creyendo en ella, en la carrera, creyendo en nosotros, creyendo en la gente a la que nos dirigimos. Entonces, mira, vamos a comenzar ahora con tus trabajos, porque siempre vamos conversando y vamos viendo los trabajos. A mí me gustó mucho este personaje Simeón, que es tu primera historieta. La primera tira cómica, bueno, desde los años 92. Claro, ¿tú comienzas a dibujar en qué año? Bueno, en los años 80, 81. Ya, correcto. Y esta es tu primera tira cómica con personaje propio. Claro. Ya, claro. Y Simeón es un niño malvadísimo, ¿no? Que en este caso, claro, la chica lo rechazó y Simeón cortó con la rapidez así de un rayo el árbol que termina, pues, castigando a la chica, ¿no? Claro. Era una tira completamente muda, ¿no? Ajá. Que es tratar de un poquito de salir de lo convencional, ¿no? De los textos. Entonces, era un reto para mí hacer todos los días una tira sin palabras. Y eso duró siete años. Siete años y estuviste haciendo una tira muda. Muda, completamente. Y humor negro. Humor negro. Así es. Sí, totalmente humor negro. Así es. Tenía que buscar elementos para no cansar al público. Claro. Y, bueno, salieron muchos personajes. Algunos amigos se prestaron como personajes también dentro del entorno. Ajá, así, ¿no? Esa chica existe, por ejemplo, esta es la del ascensor que van a ver dentro de un rato. Ah, ya, ya. Claro, en este caso es una... Bueno, es perverso. Es perverso, es malvadísimo. Ahora, lo que pasa es que el humor es humor y la gente va avisada sabiendo que ahí hay humor negro, que Simeón es así. Y, por lo tanto, eso yo creo que ya predispone al público. Lo sorprende en la medida en que el chiste va a ser nuevo, pero la gente ya sabe que se va a reír de algo malvado. Y, por lo tanto, hay una complicidad. Y en esa complicidad surge el espacio de la ficción, que es el humor. De manera que lo perverso está también suavizado, ¿no? Sí, buscar el remate. Un remate que tal vez el público no se imaginaba, ¿no? Estaba ahí. Esa es la novedad. Es algo por el otro lado, ¿no? Esa es la novedad. Exacto. Claro, y esta es una chica a la cual Simeón ofrece una flor, pero con una intención... Claro, la chica salió en varias tiras, una chica muy querida en esos años, bueno, no solo de varios amigos ahí del entorno, del diario Ojo. Entonces la caricaturicé y, bueno, hacía su travesura también Simeón. Ya. Estaba enamorado de esa chica. ¿De a tú o Simeón? No, no, Simeón. Ya. ¿La viste con algún vecinito tuyo o no esta...? También él existe. Es un dibujante que trabajaba en esos años en el mismo diario, Ignacio Loaiza. Ah, ya. Y, bueno, pues se prestaba... Aparte que su cara era graciosísima. Ya, se prestaba para que se lo coma una planta carnívora. Y muchas tiras salían. Ya. Varias tiras. Claro. Ahora, en este caso, todas tienen un tiempo en el cual... Casi todas suponen una secuencia, ¿no? Este, al final, claro, viene el gag, ocurre el gag humorístico, pero supone un tiempo, una paciencia. Por ejemplo, en este caso, la persona ha sembrado, riega... Hay una lectura, ¿no? Hay, digamos, una inversión de tiempo. Y me recordaba, no sé si viste, si tiene o no relación, algunas tiras de la revista MAD. Bueno, te comento. Sergio Aragonés fue una influencia enorme, porque desde un chiquillo seguía la revista MAD. Ah, ya, ya. Y por ahí como que parte todo esto, ¿no? O sea, el hacer la tira y en base a eso, ¿no? Los gag visuales. Sí. Ese rematito inesperado que a veces te sorprende y te da risa. Claro. Y tu dibujo tiene algo también de Aragonés. Sí. ¿No? El tipo de secuencia, el tipo de humor. El tipo de humor es el tipo de humor, y yo conozco también a Aragonés y te digo que hace un humor muchas veces malvadísimo. Y es el alma más buena que puede existir. Es un hombre tan bondadoso, ¿no? Sí, es muy bueno. Bonachón. Sí, sí, sí. Pero además es una persona buena, digamos, ¿no? En este caso, claro, es para el agudo, ¿no? Claro. Da la nota. Es un solo cuadro. Claro. En este caso no hay secuencia. Pero siempre Simeón... Siempre haciendo maldades. Siempre haciendo maldades. Bueno, porque acá hay un pata que está levantando la pesa, y Simeón viene con una distracción así, este, infalible, ¿no? El resultado es fatal para el pata. Claro. Esta es muy buena, ¿eh? El chico que no acertaba una en el tiro al blanco, ¿no? Y el pata que se mata de la risa, no le das, no le das ni una. Al final él... Se estaba gozando que no le daba. Sí, sí, sí. Hasta que le dio de más. Claro, que al final un poco también era el mismo... Como que tú te metes dentro del personaje y quieres hacer eso, ¿no? Que tal vez estaba ahí dentro esa perversidad, dentro de uno, escondido. Aflora. Claro. Simeón no... Uno no se puede reír de Simeón. No, es peligrosísimo. Y este es la burla también de uno de esos de medio cuerpo, ¿no? Sí, bueno, casi eran los caceritos. Los caceritos. El típico borrachito de esquina. Claro. Y ese personaje pelucón también existe. Es un gran ilustrador. Ah, sí, ¿no? Es un gran ilustrador. Ovaldo Mejía, bueno. Ah, ya. Y como... O sea, todos mis entornos siempre están apareciendo en cada tira. Siempre. O sea, los patas con los que trabajabas. Los mismos patas con los cuales trabajabas en esos tiempos. Correcto. Y este personaje de medio cuerpo, a mí me recordó Cuchepo, creo que se me había visto un personaje. No lo llegaste a ver. No, no, no. Salía en la revista El Pingüino. Bueno, una antigua revista chilena de humor muy buena también. Sí, claro. Muy buena. Y... A ver... El Pingüino regotipo fueron las primeras revistas que llegaron, pues, ¿no? Claro. De humor. Croce me hablaba. Croce, claro. Porque para Croce sí tenía que haber sido muy familiar. El Pingüino era una revista pícara y que tenía muy buenos dibujantes, muy buenas tiras cómicas. Es una revista extraordinaria que en el Perú, es decir, se vendía como pan caliente, ¿no? Sí, seguro que sí. Claro. Yo lo que pesqué fue los Matt. Ya. Ustedes eran mi generación en esos tiempos. Claro. Se dían Davis, Mordraker. Claro, Mordraker muy bueno. Claro, Profías. Claro. También. Este Don Martín. Claro. Era un brillante mudo completamente. Sí, es cubano. ¿Es cubano? Cubano. No sabía qué era. Sí, sí. ¿Don Martín es el que hace, ¿no? El Spy vs. Spy. No, no. Ese es Profías. Ese es Profías, creo. Claro. Ese es el cubano. Él es cubano. Blanco vs. Negro. Claro. De un espía negro, de un espía blanco. Tiene unas caritas bien... No, no, ese es gringo. Claro, ese es gringo. Sí, sí. Sí, muy bueno. Muy bueno. Claro. Entonces, como que por ahí iba orientado... Don Martín es el que hace los zapatos así que se le... Sí, que sí. Que envuelven la... Sí, sí. Claro. Ya. Y una carita bien peculiar, tendrían las caritas de Don Martín. Sí. Muy bien. Y entonces, esta fue la etapa de Simeón. Y aquí pasamos a la etapa de la combi, ¿no? Donde se ve a un llenador de carro... El boletero, en realidad, ¿no? Un boletero, por llamarle de alguna manera... No es boletero. En realidad, la combi empezó siendo una combi normal cualquiera, todavía no habían personajes. Pero poco a poco, pasaron los años, ya fui introduciéndole más personajes y uno de los personajes propios, que es Fercho y Cutrita. Ajá. Y bueno, desde ahí ya empiezan a manejar ellos toda la tira, por nueve años. Ajá. Esta tira duró nueve años. Fercho y Cutrita. Cutrita, entonces, el asistente. El asistente. Uno era de la U y el otro de la Alianza. Entonces, era la bronca típica, pues, que eran los dos, eran tremendos. Mucha calle, mucha calle. Harta calle, ¿no? Harta calle, harta calle. Claro. Y tú, además, para trabajar estas tiras, porque es parte de tu vida todo esto, porque conocías harto barrio. Harto barrio, pues. Bueno, tú eres de la rica Vicky. Bueno, sí. ¿No es cierto? Son las raíces. Naciste, además, en La Victoria y viviste infancia y juventud, digamos. Mi parte de mi juventud estuve en el Callao. Ah, en el Callao, ya. Estaba viviendo por la avenida Fos, entonces, estás ahí, pues, con todo. Toda la cosa brava, pues, hermano. La gente brava. Tú eres el zanahoria, ¿eh? O también eres bravo. Yo eres sano. Eso dices tú. Ya, Clave. Y en este caso, esta me gustó, me interesó, porque mira cómo hay nexos, ¿no? En este caso, Clave dice, oiga, no puedo ir más rápido. Y volteé el chofer, no, todavía me falta llenar más gente, ¿no? Y es la muerte quien maneja, ¿no? Y claro, esto me recordó un chiste que la semana pasamos también de Mario Molina. Y que también trabajaba con la muerte, conduciendo estos, claro, micros, así, pues, este... Que son la muerte, ¿no? Que son la muerte, en realidad son la comis o la muerte. Sí, pues, maneja la muerte. Así es. Este es buenaza también, ¿no? Porque entonces tenemos aquí las mentadas de madre entre dos choferes. La tuya, la tuya. De todos los días. Y aparece el policía, la mía, la mía. Él está a la suya. Sí. Claro. Se juega con el lenguaje, ¿no? Y este... Y es rápido, ¿no? La tuya, la mía, la mía, la mía. Claro, perfecta. Tiene incluso un ritmo, ¿no? Tiene un ritmo en las palabras, el significado. Y, claro, la calle cotidiana, ¿no? Hay chiste y hay denuncia de manera natural. Le pasa ahí también a los coimeros. Claro, a los coimeros. Qué detestable esa actitud, ¿no? Y entonces, en este caso, claro, está... Le dice, oh, ya no sabes cuadrar. Y qué estoy haciendo, idiota. Le dice, claro, y está cuadrando, ¿no? Es ir asaltando, este, pues al... El taxista. Claro. El taxista cuadran ahora. Claro. Eso que ocurre a cada rato también, ¿no? Y nuevamente el juego con el término, ¿no? Porque cuadrar es un peruanismo. Nosotros utilizamos cuadrar también para estacionar el carro. No se utiliza en otros países, ¿no? No, no, no. Ahí dicen aparcar, ¿no? Este, estacionar, etc. Cuadrar, se desconciertan con eso. Cuadra, ¿sabes cuadrar o no sabes cuadrar? ¿En dónde voy a la playa? No ubican lo que es playa, estacionamiento. Se ríen mucho de que nosotros le llamemos playa. Y entonces son peruanismos. Entonces tú trabajas mucho también con los peruanismos. Que es el habla coloquial, pues. El habla de la calle, ¿no? Esta también es muy buena, ¿no? Porque dice, habla apuntador, ¿qué hay? Y el apuntador, ¿no? Adelante, dos coasters bien planchados y un taxista agarrando con la pasajera. Le dice, ¿y a mí qué me importa el taxista? Y dice, es que la pasajera es tu mujer, ¿le dice? ¿Qué tal la apuntadora? Bueno, reflejada, pues, un poco lo que viven también los, este... Porque son grandes tramposos y grandes borrachitos, o sea, la combi, ¿no? Ajá. Es todo un rollo. Es toda una cultura, sí. La cultura combi, pues, ¿no? Claro, la cultura combi, en efecto, ¿no? Claro, esta es muy simpática, también completamente muda, ¿no? En la combi asesina, donde podemos ver que se atropelló a alguien y luego... Pero justo pasa la... Advierte que viene el tombo, ¿no? Y la baraja, pues, ¿no? Sí, sí. La baraja, poniéndole ahí una utilería muy conveniente. Claro, que está arreglando el carro. Claro, claro. Y entonces, la combi asesina, ¿no? Qué buena esa. Y siete años, mira, haciendo humor... No, esto fue nueve años. Nueve años. Nueve años, sí. Nueve años haciendo todos los días sobre la combi. Humor sin palabras. Y, bueno, pues, sí, con texto, ¿no? Claro. Con algo de texto. ¿Y en qué momento te decidiste a ponerle texto? No, bueno, quise hacer otra tira diferente a la de Simeón. Entonces, cuando le pidieron a este otra tira... Simeón es la que es completamente muda. Muda, completamente muda. Correcto. Y no hay nada. Correcto. Y la combi más bien incorpora, por eso lo coloquial. Claro, ya empecé a usar texto y aparte que el texto era importante ahí, porque las jelgas y todo eso, como no había otra forma, ¿no? Claro. Entonces, tú te habías iniciado en los ochentas en el trabajo, digamos, del dibujo. Pero creas este personaje, me decías... A partir de los noventa. Simeón, desde los noventa. Desde los noventa. Y la combi desde... La combi en el noventa y seis. Desde el noventa y seis. Claro. Entonces, pasa una década, ¿no? Y luego tú tienes una relación, tengo entendido, con las computadoras. Algo de eso nos refirió Croce, en la entrevista que le hicimos. En el 2005. Esto fue en el 2005. En el 2005. Y se produce un cambio en el trabajo que vas a hacer. Bueno, sí, porque ves otros tipos de trabajo, ves otros tipos de obras y como que tu humor también va cambiando, ¿no? Ya no es este... Vas viendo que la cosa iba orientado hacia otro... Los vientos van hacia otro punto, ¿no? Correcto. Entonces, empecé a hacer el humor más fino. Empecé... Los temas, los conceptos eran diferentes. Ya nada del humor de esquina, sino el humor del mundo, ¿no? Un humor con una lengua universal que llega a todos, que te lo pueden entender en cualquier sitio. Y me dedico solo a lo gráfico, nada más, y las problemáticas también que sean universales. Correcto. Claro, digamos, hacia ese momento de esquina es un humor callejero, urbano, limeño, fundamentalmente. El periódico te lo pedía, ¿no? Claro. Cuando me hago una sección que se llamaba Carricaturas, es donde me dan cierta libertad. A partir del 2000... No, Carricaturas también a partir del 99, por ahí, 98. Entonces tenía cierta libertad para hacer mi humor mudo ya, pero que no tenía nada que ver con nadie. Entonces es ahí donde yo empiezo a hacer ya chistes mudos, completamente, ¿no? Sin necesidad de un personaje en el sentido popular ni nada. Eran personajes de cualquier punto, ¿no? Claro, lo que se ve en el trabajo que hemos estado recorriendo, que son tus espacios iniciales, es un humor criollo. Me llamó la atención que en unas referencias, digamos, curriculares tuyas, tú ponías que tu humor era pícaro, tu humor inicial. Sí, pícaro. Había sido pícaro, criollo, es decir. Sí. ¿Qué es para ti lo criollo? ¿Cómo lo...? Bueno, identificar a la gente, pues, del bar, un poco de lo que el mismo... O sea, cómo habla la gente, cómo se desenvuelve la criollada, ¿no? En la esquina, en un bar. Entonces, esa criollada, reflejarla en las tiras. Ajá. Ese tipo de humor, de lo que habla el mismo pueblo, o sea, sus mismas palabras, o sea, todo su universo, ¿no? Del pueblo para que se identifique, cosa que el personaje ve, o sea, el lector ve en la tira y se identifique, ¿no? Claro, pero sería un pueblo, de acuerdo, pero un pueblo como más identificado con lo popular en Lima. Claro. Lo popular de Lima tradicional, me refiero. Vamos a ver si estoy acertando, tú si no me aportas al respecto. Porque, si yo pienso, por ejemplo, en una invasión, alguien que recién ha llegado, que es gente de la sierra, gente de las provincias, y también es popular, y van a tener otro lenguaje, probablemente, u otros problemas, pero, digamos, esto no comprende esa área. No, 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 es de esquina, es completamente de esquina. O sea, por lo mismo, la Victoria o el Callao, en una esquina que llegas y te tomas una celda en una esquina y empiezan a salir los chistes, la gente haciendo ahora a la gente que va pasando, ¿te das cuenta? Entonces, te vuelves tú como si estuvieras en la esquina de tu barrio cuando eras más muchacho, más joven, porque se te va quedando, ¿no? Se te va quedando, es el barrio donde se sufre, pero se, o sea, se sufre, se sufre, pero se goza como mierda. Así es, así es. La gente está sin plata nada, pero haciendo ahora con la otra gente, divirtiéndose, de la nada. Ajá. Entonces, esa es la picardía, ¿no? La criollada, que todo para atrás están sin plata, ¿no? Están sin trabajo, pero igual, la pasan feliz esa tarde. Una tarde de sol y todo eso ahí, haciéndola en la esquinita. O sea, ese tipo de humor es donde empiezo a hacer en la combi, cuando yo empiezo a soltarme. Claro. Y hay un espacio distinto, espacio mental, me refiero, a partir de tu contacto con internet, en donde decides que el barrio queda. Claro, otra vez. Y vas a pasar a otro. Vamos a hablar ahora de esa otra etapa en el siguiente bloque, que me dices, comenzó así el 2005, ¿no? 2005, sí. Correcto. Muy bien. Me encanta leer poder. Me gustan los temas que trae en cada edición. Me gusta cómo toca cada uno de esos temas, con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios. Y poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. Gracias. 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 Bueno, amigos. Entonces entramos a nuestro segundo tiempo. Aquí son cuatro tiempos y con Carly hemos estado recorriendo el primer tiempo de su trabajo, que fue el espacio criollo, pícaro, de barrio, de esquina, ¿no? Donde como él nos recordaba, precisaba para definir, como entiende el espacio criollo, ese lugar en donde se puede tener problemas, pero se la pasa también muy bien batiendo a la gente, bromeando y así se pasan las tardes de sol y humor, ¿no? Bien, entonces ahora entramos al Carly Internacional. Eso ocurre hacia el año 2005, en que tú comienzas a trabajar más con la computadora. Claro. Pero tú conocías a la computadora porque tu formación se había dado como programador o ¿cómo fue? Bueno, empecé, quería postular a la IBM del Perú y los programas en esos años eran, pues, COBOL, RPG2, Disket. Y por ahí hubo un, lo que te comentaba, ¿no? Sobre el inicio fue haciendo discursos animados, ¿no? Justo en esos tiempos y me cortó todo lo que es la computación, ¿no? Eso estamos hablando, pues, de los años 80, por ahí. Claro. Pero ya estaba la computación metida. O sea, cuando ya me llego a la computadora, para mí se me hacía fácil. Claro. Se me hizo fácil. Claro, era algo que conocías. Ya conocía la herramienta y todo eso. Exacto. Y ese encuentro o reencuentro con la computadora, pero ya tuve otro rol, ya no de estudiante, sino de trabajador, ocurre en el diario Ojo. Ojo, sí. Ya. Bueno, haciéndolo con el programa Photoshop, que para mí fue una maravilla, me facilitó mucho. O sea, también el trabajo. Podría producir más chistes en menos de, en un día podía producir dos o tres o cuatro, a todo color. Y muy aparte de eso, establecí contacto con varias plataformas, ¿no? Para poder mostrar otro tipo de humor que no me dejaban hacer en el mismo periódico. Ya. Entonces, como que si me abría un horizonte mucho más amplio. Claro. Ya no era lo medio de aquí, sino lo medio de afuera. Claro. Y empiezo a concursar, ¿no? Empiezan los primeros concursos también. Pero hay un amigo que estaba atrás mío que me decía, métete a los concursos, no seas flojo, envía. ¿Quién era? Envía. Omar Ceballos. Ah, Omar. Omar Ceballos. Entonces, el hombre atrasa. Pero si tú eres bueno, manda tú. Yo, pero no, te olvídate. Además, Omar ya había ganado varios premios. Claro. Él lo decía por algo, ¿no? Claro. Porque él ya se había llevado varios premios. Entonces, pero él me decía, este, yo le decía, pero de mil que yo gane uno, no te pases. Hay un montón de artistas, ¿qué voy a ganarme uno? No, no, estás loco. No permitimos. Entonces, pero alguna de esas, pues, me dio una. Un primer premio en Italia y otro primer premio en España, en el año 2005. Entonces, empezó así, bueno, te caía dinero, un mil euros por uno, el otro también era algo de 500 euros. Entonces, bueno, empecé a ganar tan así rápidamente que le agarré el bichito de los concursos. Y le digo, oye, Omar, mira, justo Omar era en ese tiempo el editor de un suplemento y me hace mi primera entrevista con el primer premio. Allí mismo en el mismo ojo. Claro, porque él me dijo, me retó, yo te hago una entrevista si te ganas. Un primer premio. Mira. No seleccionado, sino un primer premio. Claro. Y hasta que le llevo, pues, compadre. Mi entrevista. Mi entrevista. Y me dio una página entera. Claro. Pues eso te levanta. Te la habías ganado. Me la habías ganado y como que te motiva más para así, claro, ahora empezar a leer un poco más, meterte más información acerca de los temas en los cuales tú vas a concursar porque cada concurso tiene una temática diferente. Ya era una chamba aparte, era un trabajo aparte, ¿no? Fuera de tu trabajo, yo le daba unas, bueno, quiero decirte, creo que le daba más tiempo a eso que a mi trabajo. Claro. Empecé a hacer cacerías de concursos. Ajá. En lo cual es ahora, gracias a ello, tengo hartos catálogos también que me han caído, ¿no? Seleccionaba. Si no seleccionaba, ganaba. Ajá. Entonces me fue bien, me fue bien. Estabas ahí. Estaba ahí, estaba ahí. Estaba en el circuito ya. Claro. Estaba metido, estaba enchufado. Entonces conocí muchos actores de afuera que nos conectábamos por la red y todo. Me invitaban a hacer exhibiciones colectivas y todo eso, ¿no? Y así como jugando algo de 23 a 24 premios. Así como en menos de 5 años. Hasta ahorita, ¿no? Claro. Y bueno, pues como que también el humor va cambiando. Va cambiando. Obligado. Va girando hacia otro terreno, un poquito ya más filosófico, más reflexivo. Tu humor ya no es el humor de esquina. El lenguaje ya es más trabajado también, ¿no? Porque vas dirigido hacia otras mentes, ¿no? Ya no es hacia el público peruano, sino es que te van a mirar los demás. O sea, es parte de que tienes que estar en un estado competitivo con los demás. Porque esto es un concurso. Claro. Y vas viendo el nivel que tienen ellos. Técnica, el estilo, los conceptos, ¿no? Ajá. Tu humor va cambiando. Te das cuenta tú que va cambiando. Porque al ver tantos catálogos también va por aquí. Entonces, no, mejor aquí. Entonces, y me di cuenta a veces el color que en mi trabajo funcionaba. El color siempre ha sido muy importante. Muchos me decían, ¿por qué no hay dinero? No, es que se me sale aquí, es donde voy a tocar a mi padre, ¿no? Que el color estaba en mi ADN. Yo nunca estudié arte, nada. Pero todo lo hacía por instinto. Pues tu papá. Por mi papá. Era pintor. Claro. Mi papá era pintor y estaba acá en la sangre. Entonces, el color empieza a florar más. Y me decían, ¿cómo sabe que ahí tiene que ser azul? No sé, es instinto. Yo vuelo que ahí tiene que ser azul y es azul. Entonces, ya era una cosa allá, pero estaba acá. Pues estaba en la sangre. Que estaba dormido. ¿Tuviste pintura de tu papá desde niño? Desde niño, es obvio. Pues estaba ahí. Yo crecí, pero no. Lo veías pintar. Lo veía pintar. El olor a tíner, el aguarrás y todo eso. La trementina, el orzolio, mi hijo. Ahí yo gateaba, no jugaba, todo normal. Pero nunca imaginé que eso después. Y tu papá me decías que es de la generación del. De Gerardo Chávez. De Gerardo Chávez. Y Miren Cajabaringa. Y Miren. Sí, promoción. Sus grandes amigos. Ya. Bueno, pues él estaba ahí. Mi viejo, ¿para qué? Me alentaba, pero nunca imaginó que yo iba a divarear eso. Él pensaba que quizás... Él quería meterme siempre a la escuela y a las artes, ¿sabes? Pero no, pa, no, no, no va conmigo. Y mi nota era cantar. Me gusta cantar, pero yo no quiero ser dibujante. Tú querías ser cantante. Sí, yo quería ser cantante. Entonces, ¿eso a qué edad? Bueno, desde los siete años. Desde los siete años tenías claro que tú lo que querías era cantar. Cantar y cantar y cantar. Nada más. Ese era mi rollo era cantar. Yo no quería nada más que eso. Toda mi vida. Pero bueno, pues la vida ya de joven, a los 19, 20 años, se te mete el bichito del dibujo. Y a partir de los 25, 26, ya era el color, ¿no? A los 30 ya pintabas más. Gracias al programa de Photoshop que me fue tan fácil también. Pero entiendo además que lo del canto no desapareció, sino que... Yo sigo cantando. Así es, en varias oportunidades. Sigo haciendo en varias oportunidades, los colegas, amigos. Entonces siempre ahí acompaño con mi voz, ¿no? Dejo un aporte, ¿no? Un regalo acústico. Un regalo. Ya. Claro, el arte ha estado siempre presente. Y digamos, el barrio, que es la alegría de la adolescencia muchas veces, ¿no? Marca la personalidad desde niño, adolescente, joven. Pero hubo un momento que tú tuviste que dejar el barrio. No solamente me refiero al trabajo, sino aún para hacer este trabajo de barrio tuviste que dejarlo para poder concentrarte. Para poder hacer mi propia escuela. Claro. Porque para hacer humor no hay escuelas. Tú lo sabes. Entonces, hacer mi propia escuela, ¿no? De poder tener un lugar donde empecé a comprar libros, ¿no? Para poder formar mi propia escuela. Y a practicar. A practicar, a practicar, a practicar, a practicar. Hasta bastante disciplina. Vive solo. Ahora no está papá ni mamá a tu lado. Ajá. Y siendo de un barrio incontrolable, imagínate, el descontrol, ¿no? Pero sin embargo yo no. O sea, me disciplinaba bien, ¿no? Ajá. Viviendo solo, todo. Y no había en el barrio muchachos que se interesaran en tu dibujo, en tu trabajo. No, llegué gracias a Dios a una... Bueno, justo en ese distrito había varios colegas que vivían. ¿En qué distrito esto? En el distrito de San Martín. En San Martín. En San Martín de Porras. Saliste entonces de la Victoria, pasaste a San Martín. Sí. Entonces, bueno, ahí conocí a Dionisio Torres, ¿no? Manuel López, a varios autores que llegaban a la casa, ¿no? Llegan al departamento y me visitaban y estábamos siempre conversando sobre historietas, historietas, historietas. No el humor, porque Dionisio era el loco historieta. Claro. No tiene nada que ver. Pero Dionisio se convierte en un maestro para ti. Un maestro, sí. Un primer maestro. Así es. Así es. Con la técnica que manejaba, el pincel, hicimos, bueno, grandes amigos, ¿no? Grandes amigos. Fue un padrino espiritual, ¿no? Perfecto. Él es el que me introduce a los estudios de Cito Monkey después. Ajá. ¿Y tú trabajas con Cito Monkey? Durante dos o tres años. Ya. Y haciendo historietas, ¿no? Haciendo historietas. Haciendo historietas. En los años 86, 86. ¿Eras parte de un equipo ahí? Sí, de un staff. De un staff. ¿Hacías parte de la historieta? ¿O tenías historietas solo tuyas? También. O sea, aparte, no solo hacía la historieta para ellos, sino también me daban un espacio. Ellos ya vendían mis historietas al diario Ojo, justamente, ¿no? También en Ojo. Sí. Ellos han estado trabajando despreso y después se fueron a Ojo. Ajá. Así fue mi paso por el staff de los estudios de Cito Monkey, ¿no? Claro. Aprendí mucho. Y fue, digamos, tu escuela profesional. Claro. Con todo lo que yo ya había hecho en mi propia casa, ¿no? Y los conocimientos, todo eso, empiezo a volcarlos en los estudios donde ya empiezan a animarme un poco más en el aspecto de la historieta, ¿no? Claro que el humor, el humor era otro. Claro. Ellos tenían otro sentido del humor. Claro. Son generaciones distintas. Son generaciones distintas. Claro. Bueno, pero me adelgaron y me dieron una buena, más que nada, también en lo personal, ¿no? Te iban limando en el sentido que, cómo tiene que ser un artista, ¿no? Historietas. Bueno, hay muchas características también que uno va desarrollando poco a poco, ¿no? Claro. Muy bien. Mire, hemos conversado en este bloque, más que he visto los dibujos. Pero vamos a dar, amigos, la pregunta, ¿no? Para los tuiteros, facebookeros, blogueros que nos siguen, para todos los muleros. Ya saben, nosotros siempre obsequiamos, ¿no? Bueno, tres libros o tres dibujos del autor. Esta vez hay una novedad. No van a ser tres libros, sino tres chistes, como decíamos antes a las historietas. Y la revista va a ser esta. Nada menos que Simeón, a quien hemos conocido más esta vez, ¿no? En sus primeras tiras. Y el Simeón va a tener una particularidad, este Simeón que vamos a entregar. No va a ser solo la revista, sino que va a venir autografiada por Carrey. Y con un Simeón original adentro, ¿no? De manera que aquí separo yo dos más que van a ser para los ganadores. Y la pregunta a la que van a responder es, ¿cuándo Carrey se inicia en el humor internacional? ¿En qué momento, él que era un dibujante que dominaba tanto lo criollo, el barrio, estos espacios locales, no nuestros, ¿en qué momento pasa a ese otro ámbito, que es el internacional? Eso es, amigos, y pasamos entonces a la pausa. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Muy bien, hemos estado conversando sobre la vida de Carly. Ahora vamos a entrar de frente a los dibujos para ver en qué consiste esto internacional. Entonces estoy ahora con un premio que obtiene Carly en el cual el tema era la vejez. Y vean, este es un tema que es una secuencia, son dos viñetas. En la primera podemos ver una campesina que va con su bebé al hombro, algo muy típico entre nuestra gente de la sierra en especial. Y en la segunda viñeta vemos que esa campesina se ha cruzado con otra de bastante mayor edad y que lleva a la muerte cargando. Una va con el futuro, la otra va con el fin de la existencia. Eso tiene un detalle. ¿Sí? Fallece mi madre en el 2005. Ya. O sea, antes de enviar eso, mi madre fallece y el tema era la vejez. Y no se me ocurría nada. Entonces, como te comenté, que mi madre era anca china y justo se me ocurre el dibujito, ¿no? Pero dolido, ¿no? Y mandé el trabajo allá. Entonces, yo creo que tuvo cierto efecto allá y, bueno, lo recibieron bien, ¿no? Por los cerritos y la forma y la construcción de escalar atrás. Lo nacional, claro. Lo nacional. El elemento andino. Sí. Claro. ¿Y en ese concurso dónde fue? Eso fue en Irán. En Irán. Ya. Este es otro... En Irán. Claro, otro concurso internacional. Este es en Irán también. Sobre la ocupación militar, en donde vemos a un soldado... La muerte otra vez. ...americano, ¿no? Dibujando, pues, el símbolo del amor. Normalmente se hace en un árbol, en ese caso es un hongo atómico. Y la muerte muy enamorada, feliz. Este otro es de fútbol. El tema es el fútbol y el concurso es en Corea. Nunca me pagaron eso. No te creo. No, de verdad, no me pagaron. ¿Y qué pasó con los coreanos? Los coreanos me enviaron todo. Y es buenísimo. Porque... No, su premio especial, todo. Ya, tenían que enviarme los 500, este... Bueno, estaban pagando en euros. Ya. Y nunca me lo pagaron. Qué extraño. Porque es muy bueno. El fútbol, en ese caso, salva de la muerte. Mientras los bandos están peleándose. Claro. Ellos están muy entretenidos. Ganamos cinco. Y cada uno un premio, ¿no? El primer premio se lo llevó, no sé, no me acuerdo exactamente. Pero los cinco nos quejamos. Como no tenemos un organismo mundial, ¿no? Pero hay una página, no es Irán Cartoon, sino Tabriz Cartoon, que invitan a todos los colegas que están metidos ahí en los concursos, ¿cuál de las organizaciones no pagan? Uy. Así, para malearlos. Y muchas organizaciones empezaron a... O sea, que no imaginabas tú como advertencia, ¿no? No mandes tus concursos a esta organización porque no pagan. Ah, pues mira. Y ahí pusimos nuestra queja. Ya. Buen dato. Sí, buen dato. Muy buen dato. En mi caso, no por concurso, sino por invitación. Ahora todavía no voy a dar el nombre, pero ya me están meciendo hace varios meses. Me han publicado, estoy exponiendo en este momento en una entidad estatal en Europa y se hacen los locos de mil formas, ¿no? Cuando llamo siempre ha salido la encarga. Impresionante. Asombroso, ¿ah? Porque normalmente pensamos nosotros que en el Perú somos unos informales, unos perros muerteros. No es solo el Perú. No es solo el Perú. No es solo el Perú. Sí, lamentablemente es lo humano por corregir, ¿no? Sí. Claro, este es otra cosa. Este es de Estados Unidos, ¿no? Que es la imagen de Norteamérica, ¿no? La imagen que se tiene de ellos. Y se trabaja aquí con el elemento de la bandera norteamericana. Es muy gráfico, ¿no? El verticalismo en Norteamérica como violencia, ¿no? Y estamos viendo humor básicamente sin palabras porque es humor internacional. Entonces, digamos, las palabras o el idioma no requiere traducción. El idioma es el gráfico en este caso. Y hablando del idioma gráfico, en esta viñeta en la cual el tema es cultura y arte, se ve como gracias a la inventiva, a la creatividad gráfica, podría ser también auditiva u otras, en este caso es gráfica, un hombre va abriendo un camino para que la violencia quede atrás. Claro, escapándose de la guerra, ¿no? Claro. Pero es un cartunista, es un dibujante humorista que está con su lápiz. Así es. Para salir de ahí. Y le abre camino a su familia, a otra gente, claro. Este también es estupendo, ¿no? Se ganó dos premios, creo. Dos premios, ¿no? En Alemania. Sí, en Alemania hay una en Portugal. Y otro en Portugal. Dos premios en la misma caricatura. Sí, pero en diferente año, claro. En diferente año. Ah, o sea, postulaste con el mismo. Sí, hay varios ahí que ganaron dos premios. Dos veces, tres veces. Ya, claro. Y aquí se ve una frontera, ¿no? Muy hostil. De manera de los inmigrantes. Claro, con su alambre de púas. Y desde ahí han aniquilado a todos los que pretendían entrar, pues, con sus maletitas, entrar de manera informal. ¿No? Pero luego el segundo aniquilamiento va a ser contra sus almas, ¿no? Claro. Van a ser casadas como pájaros. Con pájaros, con onda, ya, pues, con el tanque no tuvo éxito. Ya, pues, con la onda. Ni eso. O sea, no lo dejan entrar ni en sus anhelos, ni en su esperanza. Igual pasan la frontera. De muertos. Claro. Fue, este, bien comentado. Ajá, claro. Sí, es muy bueno. Aquí el tema fue el hambre. En Arcebayán es este concurso, ¿no? Y entonces, de la casa de un hombre de muy buena mesa, pues, sale un aroma que es lo único que pueden consumir los pobres, ¿no? Se la huelen, no más. Este es de un concurso del tema futbolístico, ¿no? Y nada menos que en Cataluña, en Barcelona, deben haber estado encantados. Sí, pues. Porque se ve aquí a la pulga Messi, a la pulga Messi, extraordinario jugador. Y cómo va sorteando a otros jugadores que con sus insecticidas quieren bajarse a la pulga, ¿no? Claro. Este otro es muy bueno, ¿no? Sobre la dependencia, ¿no? Este fue en Colombia. Este fue en Colombia. Y nos habla de varias dependencias, ¿no? Porque vemos una primera en la parte baja de una botella, que a su vez es como un espacio de muerte, ¿no? Sí, pero esto a mí se me ayudó mucho. Justo en ese momento del concurso y todo eso ocurría la noticia de los chilenos. Ah, lo de las minas. Claro, de las minas. Ya. Se habían quedado en el fondo. Ya. Entonces, me ocurre todo ya y más fácil, ¿no? Se unifica. Se unifica. Se asocié justo con el tema, ¿no? Y, obviamente, hay muchas dependencias, muchas formas de dependencia, muchos tipos. Claro. Lo otro que es el vicio del licor, ¿no? Claro, pero hay varias dependencias. El vicio del licor está en la parte baja de la botella y encierro. Y baja la mujer, que a su vez depende del marido a pedirle, ¿no? Esa es una segunda dependencia. Y las criaturas que están arriba, a su vez es otra dependencia. Expectantes ellos van a depender de la mujer y del marido. Entonces, esos diversos niveles, ¿no? De la dependencia, ¿no? Esta también es muy buena, ¿no? De la estatua de la libertad, ¿no? A la cual los Wikileaks pusieron en evidencia y le levantan el vestido, ¿no? Revelando sus secretos, sus entripados, sus anticuchos. Eso fue en Canadá. ¿Allá? En el primer de la excelencia. Ajá. Sí, además, en plena moda, en plena vigencia, actualidad en esa época. Y eso salió publicado en el Otorongo. ¿También? Sí, salió publicado en el Otorongo. Ah, inicialmente. Claro. Primero salió en el Otorongo y aproveché porque se venía la libertad de prensa y todo eso, el tema, bueno, ya estaba hecho. Lo envié a ver si pasaba algo y pasó, pues. Claro. Sí, el tema de la libertad de prensa es permanente, pues, lo acechados que son los periodistas, ¿no? Este... Y a veces con recursos judiciales, este, absurdos, el sistema, los gobiernos manejan sistemas, pues, así de extorsión, a veces, ¿no? Que van contra la libertad de prensa. Este dibujo es acerca del, pues, el, claro, su, ¿cómo llamarle? Su ajusticiamiento final, ¿no? Y, en realidad, este Estados Unidos, el que está detrás y le va a quitar el soporte para que sea ahorcado, y el soporte es petróleo. Claro, o sea, es el interés que está detrás, ¿no? Sí. Esto fue publicado en el Otorongo. También. Esta otra, también, es, eh, el humor aquí, digamos, se fusiona con lo que es el aspecto de la ilustración y tienen una comunión muy íntima, ¿no? Sí, es lo que trato siempre en la composición visual, o sea, si te has percatado, siempre es tipo afichista, ¿no? Sí. O sea, pongo dos, tres elementos, más no. Claro, y tiene el toque del humor, pero a su vez es una excelente ilustración, muy buena composición, además, como dices, tienes al pintor en el ADN, ¿no? Sí, sí. ¿Tu papá se llama, perdón? Julio, Juan Julio Carrión Gamarra. Ah, él es Juan Julio Carrión Gamarra. Él tiene ahora ochenta y... Cuatro años. Cuatro años. Muy bien, pues, felicitaciones también para el tocayo, Julio. Gracias, Juanita. Sí, y, este, en este caso, vean, es el, un barco, ¿no? Este, con, bueno, sus doce chimeneas, ¿no? Este, es el euro, en realidad. La crisis del euro. La crisis del euro, que a la manera del Titanic, en este caso, no, no es que haya chocado con un iceberg, sino que es jalada por un ancla muy pesada, que es Grecia. Una columna griega. Una columna griega, ¿no? Es la crisis griega, como pone en riesgo también a la propia crisis europea, que a su vez tiene otras fuentes, ¿no? Sí, pues, ahí, el euro, pues, este, como que tú tratas de buscarle la forma a que se puede parecer ese símbolo de euro, ¿no? Ah, sí. Puede ser un Titanic, entonces vas armando ahí toda la composición. Claro, ¿y este de dónde salió publicado? Esto también fue en el Otorongo. Ah, también, todos son del Otorongo. Mira qué productivo es el Otorongo, y te veo un poco pequeño ahí, porque mira qué tales dibujazos, esos dibujos son extraordinarios. Son de hace, bueno, hace más de un año y medio. Ya, ojalá que sean destacados siempre, ¿no? Bueno, y esto otro que mostrabas en algunas publicaciones, y cómo es que sale tu trabajo afuera, ¿no? Sí, también. No sé si se podrá ver. Aquí sí puedes ponerlo, claro, son suplementos de humor. De Portugal, ¿no? Claro. Aquí esto es un libro de Holanda. Claro, y este es el libro. Del portal donde estoy publicando casi a menudo. Correcto. No diario, pero a la semana. No diario, pero a la semana, sí, ¿no? Perfecto. Claro, y de esta manera además completas tu presupuesto. Sí. Y trabajas en el Perú y trabajas afuera. O sea, tienes estos espacios distintos, novedosos. Y estamos viendo, amigos, como un dibujante peruano que nace en un barrio popular, no solamente se queda en el Perú, no se basta con ese humor de muchas veces de idea fija, de leitmotiv fijo, sino que también se proyecta, y fue gracias al internet y lo que le da su vínculo con el mundo, ¿no? Y él logra entonces proyectarse a otros países y esto se convierte en una fuente de recursos para él, ¿no? Es un dibujante que no ha tenido que irse afuera para publicar afuera. Eso lo ha obtenido desde el Perú gracias a los nuevos medios, a las nuevas tecnologías. Estamos en esta aldea global cada vez más comunicados en todos los países del mundo, ¿no? Esto que antes parecía una quimera, estamos viendo que en el caso de Carri es realidad. Bien, amigos, no sé si ya tenemos todavía a los ganadores. En unos momentos nos dan a los ganadores, ¿no? Y la reflexión que yo quería hacer aquí es cómo el caso de Carri nos unifica varios temas que habíamos venido tratando en las semanas anteriores. Nosotros vimos cómo Croce inicia prácticamente lo que es la tira cómica de manera vigorosa, cotidiana y con un humor también muy lindo, ¿no? A veces aparentemente ingenuo, pero que tenía que ver con las palabras, con el habla nuestra y cómo la convierte en gráfica. Lo que era la metáfora verbal la convierte en metáfora visualizada, ¿no? Croce fue también uno de los maestros de Carri, ¿no? Y este fue un segundo espacio, ¿no? Para quienes nos preguntan cuál fue la respuesta a la pregunta que hicimos, les digo, Carri se inicia en lo internacional en el año 2005. Lo dijimos en ese gran primer bloque, que en realidad unificó a dos, ¿no? Y lo repetimos varias veces. Espero que hayan acertado, amigos, porque eso ya entró a la ánfora, ¿no? Una mano virtual, y ese es un programa particular en el cual está de más que entre una mano virgen física. Una mano virgen virtual, que es más factible hoy en día. Y entonces decía, interesante, ¿no? Bueno, como Croce, un dibujante de barrio, así como hemos tenido futbolistas de barrio y que ahora juegan en las grandes ligas, ¿no? Pues Croce también fue un dibujante... Carri. Perdón, un carri, un dibujante de barrio, ¿no? Trabaja el barrio, lo conoce muy bien, conoce bien la combi, conoce bien la calle. Él es, digamos, nato, neto de la victoria y también vivió en San Martín y también vivió en el Callao. Y ahora juega también en las ligas internacionales como los grandes. Bueno, ganó Leonor Onio, me alegra mucho porque es una habitué del diario del Cuy, mi blog y también del Facebook. Ganó Rodrigo Mosqueira y ganó Gabriel de la Cruz. Ah, Gabriel de la Cruz, perdón. Tiene una letra así muy gráfica, Eduardo. Muy bien, entonces, amigos, Leonor, Rodrigo y Gabriel se acercan, por favor, desde mañana, pueden hacerlo durante una semana, a recoger su ejemplar con el autógrafo de nuestro crédito nacional e internacional, Carri, Carrión Cueva, Carricito, y se acercan a la librería Contra Cultura, que está en la avenida Larco 986. En Miraflores, anteriormente, en otro programa, cometí un lapsus y dije 8, no, 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 en la cuadra 9, ya, muy cerca a la avenida 28 de Julio en Miraflores. Entonces, se acercan allí y preguntan en caja por su revista y citan al programa. Mejor si van con un documento porque hemos dejado también originales de Mario Molina y de Croce, ¿no? Y entonces, pues, tendrán que firmar un recibo, ¿no? Porque Man Ray, por ejemplo, que ganó la semana anterior, no sé si tendrá su DNI, Man Ray, pero felizmente es un personaje conocido. Bien, muchísimas gracias amigos, muchísimas gracias Carri, muchísimas gracias a la mula, y nos veremos en la siguiente semana siempre con nuevos invitados del humor gráfico, la caricatura y la historieta peruana, y no solo peruana, también vamos a tener aquí a autores de otras partes del mundo. Gracias.